Me dice que le de Va a la tienda y pide test Se cayó y se lo estimo Está tratando y pide dos Le gusta la gordita, le gusta la chiquita Le gusta la sicaria, a la mesa y a mis nina Un poco de dolbache, porque esta vaina amarre Con pelo o sin pelo, pero que sea más picante Con el bubutú, la gata, bubutú, la gata Pétele, sácala, la gata Dame papi Ana María, Carla Lucía, mi prima, mi tía, lo pide Le gusta, fascina, se priva, se excita, se empacha, así come Se empapa, se moja, lo luce, lo goza, así baila, lo troza, así Y yo dispuestote con todo este dote a tomarla en cintura y así Me dice que le de Va a la tienda y pide test Se cayó y se lo estimo Está de espalda y pide dos Se cayó y se lastimó Está de espalda y pide dos Le gusta la gordita, le gusta la chiquita, le gusta la sicaria, a la mesa y a mis nina Un poco de dolbache, porque esta vaina amarre Con pelo o sin pelo, pero que sea más picante Con el bubutú, la gata, bubutú, la gata Que te le saca la chiquita Dame papi Ana María, Carla, Lucía, mi prima, mi tía, lo piden Le gusta, fascina, se priva, se excita, se empacha, así come Se empapa, se moja, lo luce, lo goza, así baila, lo troza, así Y yo dispuestote con todo este dote a tomarla en cintura y así Me dice que le de Va a la tienda y pide test Se cayó y se lastimó Está de espalda y pide dos Ay Suburbio Inf Bombi Agua Agua Gracias por ver el video.